Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es de verdad un demasiado agrado ver la gran convocatoria que tuvo este evento de nutrición con sentido, organizado por la maestría en nutrición deportiva y por el semillero de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte. Hoy tenemos a Carolina Peña, una nutricionista experta en este tema, asesora del Instituto Gatorade y nos complace que vamos a tratar este tema tan relevante y tan interesante con una persona tan preparada como Carolina. De verdad les reitero las gracias por acompañarnos en estas jornadas y vamos a estar pendientes nosotros desde la facultad de estar actualizándonos y estar pendientes de todo este tipo de actividades desde el punto de vista académico para que nosotros como nutricionistas y profesionales de la salud podamos estar a la vanguardia en este tema tan apasionante que es la nutrición aplicada a la actividad física y el deporte. Los dejo a ustedes con Carolina Peña. Un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, veo muchos nutricionistas, entonces a diferencia de lo que estamos acostumbrados nosotros a hablar siempre de alimentos, 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 qué comer, en qué momento, qué cantidad, hoy vamos a hacer algo diferente y es hablar de no comer, que es un tema que en este momento es un poco controversial, pero está siendo muy estudiado debido a que se está viendo que es una estrategia adicional que nosotros podríamos utilizar como una herramienta a la hora de manejar a algunos pacientes. Porque empecé yo con el tema de ayuno intermitente, por los que me conocen, acabo de varias compañeras de la universidad, entonces las que me conocen saben que toda la vida me encantó comer, me daba hambre cada dos horas o más seguido, ¿cierto? O sea, yo vivía comiendo dos medias mañanas, dos medias tardes, cada que podía dulce, cada que podía estaba comiendo. Y tenía pacientes, cuando empecé a hacer consulta, empezaron a salir algunos pacientes que me decían que no les gustaba comer, que si por ellos fuera, se pondrían un suero o dejarían que les inyectaran algo y no pueden estar en comida todo el día, ¿cierto? Entonces para mí, que toda la vida me gustó tanto la comida, era como, están locos, o sea, ¿cómo no les van a gustar comer? Si eso es uno de los placeres más grandes de la vida. Pero resulta que hay muchas personas que son así, que prefieren gastar su tiempo en otras cosas, y su energía en otras cosas, que en preparar alimentos, o que estar comiendo cada dos o tres horas. Entonces desde ahí empecé a leer mucho del tema de la ayuda intermitente, y me di cuenta que es una cosa que se está manejando desde hace mucho tiempo, no solamente para el manejo del peso, sino de la salud en muchos aspectos. Entonces desde ahí empezó mi interés. Voy a esperar un momentito como a que vayan organizando el tema del video. Pero una cosa que es muy importante para que tengamos en cuenta con esto del ayuno es que los que somos nutricionistas acá sabemos que en este momento la obesidad le está ganando la guerra a la nutrición. O sea, cada vez hay más personas obesas, hay más personas con sobrepeso. Antes en Colombia los niños se morían de desnutrición, y ahora niños de 10 años se están muriendo de paros cardíacos, que son cosas que nunca se habían visto. Entonces creo que en el ayuno intermitente podemos encontrar una herramienta para algunas personas que nos permita darle un manejo de frente a su alimentación. Entonces voy a empezar la presentación, ahorita lo vamos desatrazando. Si nosotros recordamos antes, el humano era una persona que era nómada, el humano vivía caminando, iba, se instalaba en un lugar donde encontraba comida, y de ahí cuando se acababan los recursos se movía y se iba para otra parte. Entonces eso nos indica que antes hacíamos ejercicio en ayuno, que es una cosa que ahora nos genera mucho trauma, pero es una cosa que el humano siempre había hecho. Antes cuando un humano tenía hambre, iba, cazaba algún alimento, reposaba, y cuando volvía a tener hambre, o sea cuando ya estaba otra vez en estado de ayuno, era que volvía a irse a cazar alimento. Entonces desde hace mucho tiempo se estaba realizando ayuno, el hombre inicialmente era una persona, o era un ser que vivía básicamente del ayuno y la restricción en los momentos de movimiento. Entonces en este momento no es un tema pues como que sea ajeno a nosotros, es algo que los humanos siempre habían venido manejando. ¿Qué pasó entonces? Que con el tema de volvernos sedentarios empezaron a salir muchas industrias y muchas empresas que nos empezaron a vender los alimentos, y ya nosotros pasamos de recoger esos alimentos, o de cazarlos, o de cultivarlos, a tener alimentación disponible las 24 horas del día, a la hora que usted quiera comer en su nevera, tiene todos los alimentos que quiera, y estamos haciendo menos actividad física. Entonces aquí nos ha llevado a eso, a que en este momento la población colombiana sea más del 56% de la población, esté en un estado de sobrepeso o obesidad, que es una alarma pues que es demasiado impactante. ¿Cierto? ¿Qué tenemos como consecuencia de esto? Pues fuera de todas las enfermedades y de los gastos económicos que tiene, también hay un tema de inadherencia a los planes de alimentación, porque generalmente al tener tanta comida disponible y de forma tan económica, pues para las personas se vuelve más difícil controlarse. Entonces, tener diferentes estrategias de nutrición pueden ser herramientas que nos ayuden a manejar diferentes tipos de poblaciones. Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente? Primero, no es una dieta, no es una dieta, simplemente es una forma de alimentación. Usted puede ser vegetariano, que es un tipo de alimentación y hacer ayuno intermitente, puede hacer dieta cetogénica y hacer ayuno intermitente. Entonces, no es una dieta como tal, de hecho en la mayoría de los ayunos no especifican usted que se tiene que comer, sino que es en qué momento se lo va a comer o cuánto tiempo al día tiene para comérselo. Ese es el ayuno. Entonces, no es una dieta, no dice qué alimentos vamos a consumir durante ese periodo de tiempo. Y no habla tampoco sobre contar calorías, que generalmente en los patrones de alimentación que nosotros manejamos, sí tenemos en cuenta un consumo energético. En el ayuno intermitente no, o sea, simplemente es no comer por un periodo de tiempo y en el otro tiempo consumir alimentos, pero al libido, no sabe la cantidad que usted desee comer o hasta que usted esté saciado. Hay diferentes entonces tipos de ayuno intermitente y eso ha hecho que de pronto el tema del manejo de los estudios sea difícil porque al haber tantos tipos de ayuno, es muy difícil encontrar que los estudios se enfoquen de la misma manera y poder hacer metanálisis al respecto. Entonces, uno de los principales inconvenientes que se han encontrado a la hora de dar recomendaciones o de hacer consensos es que cada estudio utiliza como un patrón diferente. Entonces, vamos a ver como a grandes rasgos cuáles son los más comunes. Entonces, primero está el ayuno intermitente continuo, ese es el más conocido. El ayuno intermitente continuo es no comer nada, o sea, solamente agua, de resto nada de alimentos, absolutamente nada, que tenga calorías por un periodo de tiempo que puede ser superior a 24 horas y puede llegar hasta días. Hay una imagen que les quería mostrar que no me sale, que es de un señor austriaco, que es la persona que tiene el récord de ayuno más largo en el mundo y hizo 381 días de ayuno, o sea, 381 días sin comer nada. Entonces, para los que piensan, ¿cierto? O sea, más de un año. Entonces, cuando uno está sentado y no ha almorzado y uno cree que se va a morir, ¿cierto? Uno ya es como, no, no almorcemos, vamos a morir, ya hipoglicemia. Pues no, o sea, el cuerpo tiene muchas formas de sacar energía de otras partes, para eso tenemos la grasa. Entonces, simplemente el ayuno continúe, ese es pasar un tiempo que sea superior a 24 horas sin comer alimentos que aporten calorías, con una buena hidratación. Entonces, es un ayuno continuo. De ahí seguimos con una modificación que se ha hecho, que es la que más sale en los estudios, que es un ayuno intermitente modificado y es aportar una pequeña cantidad de calorías de las que usted necesita en el día, durante los días de ayuno. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, pues este señor es el único que ha hecho más de un año de ayuno. Los otros estudios obviamente no van a hacer eso, ¿cierto? Entonces, el nombre intermitente es porque es usted un día no come, pero al otro día come, ¿listo? Al otro día come normal, no el doble, ¿cierto? La idea es no compensar. Entonces, al otro día no se come el doble, sino que come normal, pero es intermitente por eso mismo, porque es un día no como, o varios días a la semana no como, listo, ahora sí. Siempre es que hace falta como una imagen, ¿cierto? Entonces, estábamos en ayuno intermitente completo, que es 24 horas o más, sin consumir alimentos, de ahí pasamos al ayuno modificado, que es comerse una pequeña porción de las calorías que se necesitan, la mayoría de los estudios que van a encontrar, el aporte es del 20 al 25% del requerimiento calórico diario. ¿Listo? O sea, ¿qué? ¿Eso es cuánto? De una a dos comidas en el día máximo, porque serían entre 600 y 400 kilocalorías al día, listo, el día del ayuno. Alimentación en tiempo restringido, es que por un tiempo determinado del día, usted puede comer, pero otro tiempo que generalmente es mayor, no va a poder comer, también puede ser algunos días y otros días no, o como este es un poco más fácil, hay personas que lo hacen la mayoría de los días de la semana. Entonces, por un tiempo del día no como y por otro tiempo del día sí como. Ya les voy a explicar estos como un poquito mejor. Los ayunos religiosos y espirituales, se cree que fueron los primeros ayunos que se realizaron de forma consciente. Generalmente, en algunas religiones, como en los musulmanes, por ejemplo, tienen un mes sagrado, que es el noveno mes de su calendario, y ahí ellos hacen algo que se llama el Ramadan, que es no comer cuando hay sol. O sea, no pueden comer desde que amanece hasta que anochece. Entonces, ellos qué hacen durante ese mes, así sean deportistas, hagan lo que hagan, o sea, lo tienen que hacer, excepto mujeres embarazadas y niños, el resto de la población lo tienen que hacer, o sea, si están en Olímpicos, tienen que hacerlo. Entonces, lo que hacen es que hacen una comida grande en la mañana antes de que amanezca, y en la noche hacen una comida más pequeña y listo. Obviamente, en ellos se incluyen otras cosas, no pueden tener cambios bruscos de humor, tienen otras cosas adicionales a la nutrición. Y hay otros ayunos espirituales, como los yoguis, por ejemplo, en religiones como las católicas, que hacen unos periodos sin consumir alimentos, y las personas dicen que eso les ayuda a tener claridad mental y acercarse más a su parte espiritual. Entonces, están esos ayunos que son generalmente los más antiguos. Vamos a, bueno, entonces acá está Angus Barberi, él fue el que hizo 392 días de ayuno, es el que tiene el récord. Las personas de Guinness Record ya lo quitaron, listo, o sea, ya no dejan, ya, eso no es una categoría, o sea, que si usted pensaba hacerle la competencia, no lo haga, porque, pues, ellos ven eso como algo peligroso, donde la persona puede poner en riesgo su salud para lograr, pues, como batir esto. Entonces, él hizo el récord y ya se dijeron, listo, este es el récord, pero ya nadie más trate de hacerlo porque no le vamos a dar nada. Entonces, bajó más de 100 kilos, pues, en ese año, ¿y qué tomaba? Tomaba agua, té, café, agua gasificada, y tomaba vitaminas y minerales. Cada semana tenía revisión con su médico que le iba haciendo, pues, como unos chequeos para ver que todo estuviera bien y, pues, el señor quedó muy bien y contento, pues, sin todo el peso que tenía encima. Listo. Entonces, ¿cómo funcionan los ayunos? Acá tenemos ayunos completos, que es la primera categoría. En el ayuno completo y en el modificado, usted lo puede hacer una, dos, tres veces a la semana o lo puede hacer día por medio. Listo. La idea es que si usted está tratando de disminuir grasa, pues, está tratando de disminuir peso, pues, lo haga más veces a la semana para que genere más déficit, que sería día por medio o tres veces a la semana, ya sea no comer nada o comer el 25% del requerimiento de su alimentación y un día a la semana se mantendría como un tema de mantenimiento. Acá, no solamente por controlar el peso, sino porque se ha visto que con el ayuno, hacer el ayuno de al menos un día a la semana se ha asociado con mayor longevidad, con mejor calidad de vida. Entonces, se considera como un tema de mantenimiento dejar al menos un día a la semana sin tener consumo de alimentos. El del tiempo restringido, ¿cómo es? Entonces, empieza generalmente 12-12, que eso es muy fácil, eso casi todo lo hemos hecho, ¿cierto? Es no comer por 12 horas y comer por 12 horas. Entonces, lo que vemos en blanquito es el tiempo en el que usted puede comer y lo que vemos en azul es en el tiempo en el que usted está en ayuno. Entonces, empezamos con el de abajo. 12-12 es muy sencillo, es que usted come hoy a las 7 de la noche, no come nada hasta mañana a las 7 de la mañana, pues, ahí no hay mucha ciencia, ahí no hay mucho sacrificio ya, ¿cierto? Pero, poniéndose buena la cosa. Entonces, de ahí pasamos, la idea es que cuando empezamos a hacer un ayuno tengamos esta progresión también, ¿cierto? Para que el cuerpo se vaya adaptando y usted psicológicamente se vaya adaptando porque acá la cabeza juega un papel muy importante. Entonces, luego pasamos a una restricción más severa. Se ha visto que para que en hombres haya de verdad metabólicamente pues como cambios y haya un beneficio del ayuno tienen que hacer mínimo 16 horas de ayuno, o sea, que son este, 16, 8. Y para mujeres, acá es la única parte de la naturaleza donde tenemos una ventaja, es un poquito menos, puede ser 14, 10. O sea, que podemos pasar 14 horas sin comer y 10 horas comiendo y tener algunas ventajas para nuestro metabolismo. En los hombres tiene que ser un poquito más. Sin embargo, los que más se utilizan son estos dos, que son 6 horas comiendo y 4 horas comiendo, o sea, 20 horas sin comer o 18 horas sin comer. Listo. Generalmente, en deportistas, estos son los dos que más se han estudiado, donde en ese tiempo o en esa ventana de oportunidad para consumir alimentos, dependiendo de lo que esté tratando de lograr el deportista, tienen que consumirse todo su requerimiento. Si está en aumento de masa muscular, por ejemplo, tiene que comerse toda la proteína, todos los carbohidratos, todo su requerimiento en esa ventana de tiempo que tiene allí disponible y el entrenamiento se debe tratar de programar dentro de esa ventana de consumo de alimentos. Tenemos otro tipo de restricción o de ayuno intermitente que es restricción intermitente entre semanas. Entonces, también hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo, usted diseña su plan de restricción calórica normal a su paciente y lo pone aquí al plan por dos semanas y luego le da dos semanas de descanso donde le programa el 100% del requerimiento. Entonces, le da dos semanas con restricción calórica y dos semanas normal, cierto, normocalórica y se ha visto que con eso, por ejemplo, las personas tienen mayor adherencia a los tratamientos porque tienen unas semanas donde van a consumir más libres y hay menos disminución de la tasa metabólica basal porque el cuerpo no alcanza a hacer como una adaptación y no hay una adaptación pues como a esas calorías bajitas entonces el metabolismo va a seguir pues como aumentado. También se hace semana a semana. Una semana hago el plan de alimentación o una semana hago cualquier tipo de restricción o cualquier tipo de ayuno hago tres veces a la semana el ayuno completo y luego paso una semana en la que simplemente consumo alimentos de forma normal. Entonces, como ustedes ven acá hay muchos tipos de ayuno intermitente o hay muchas formas de clasificar el ayuno intermitente. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que usted va a tener unos periodos o unas ventanas de descanso y eso, al parecer, tiene una gran implicación en la adhesión de las personas o la adherencia a los tratamientos porque cuando usted tiene que hacer una restricción tan continua durante tanto tiempo de cosas que a usted le gustan ¿cierto? Porque uno no deja de comer lo que no le gusta pues uno deja de comer lo que le gusta entonces cuando usted tiene que hacer eso por tanto tiempo generalmente se cansa más rápido entonces hacer este tipo de paros a la alimentación pues de pronto va a permitir que haya una mejor adherencia. Buenas noticias ¿Qué puede comer usted acá? si a usted le gusta el tinto como a mí todo el tinto que quiera ¿Listo? Entonces, café puede tomar obviamente eso es tinto ¿Listo? O sea, café negro no café en leche entonces nada que tenga aporte calórico té aromáticas puede consumir de infusión que no sean pues como las que ya nos inventamos acá que son de fruta o un jugo de fruta de aromática o sea, esas no serían acá y un consumo abundante de agua ya que no tenemos alimentos que nos aporten agua entonces nuestro consumo de agua debe estar por encima que un día que estemos consumiendo alimentos y la goma de máscara la tengo resaltada por dos razones primero porque hay algunos algunos investigadores que no recomiendan el consumo de endulzantes artificiales durante el ayuno porque eso puede tener algunas alteraciones metabólicas que hace que el ayuno se rompa y la otra es porque puede generar hambre puede generar más deseo de comida entonces pues si usted va a hacer 24 horas sin comer y se come un chicle a las 10 de la mañana pues no va a aguantar ¿Cierto? entonces la idea es que tratemos de tener herramientas que nos permitan lograr pasar ese día como lo más tranquilos posible si el chicle en algunas personas no es una buena opción ¿Qué ventajas tiene el ayuno intermitente? versus hacer una dieta hipocalórica continua o sea versus hacer una dieta baja en calorías normal entonces primero algunos investigadores dicen que es más natural que comer tres veces al día que antes los humanos comíamos cuando teníamos hambre y ya estamos comiendo pues tres o seis veces al día que es algo que no es natural entonces por eso de hecho a ese aumento en el número de comidas se atribuye mucho el problema de la obesidad en este momento entonces algunos autores dicen que es más natural comer cada que tengamos hambre a estar comiendo tan seguido ahorro el tiempo primero porque pues estamos cocinando menos estamos comiendo menos entonces se ahorra pues un tiempo ahí el mercado es más pequeñito ahorro de dinero también cierto o sea si se baja mucho el mercado ya no tiene que comprar desayuno media mañana entonces siempre es que le ahorra una platica requiere baja planificación de las comidas no tiene que cocinar no tiene que limpiar si usted hay un día en el que no va a comer todo el día pues o sea usted sale de su casa va y trabaja todo el día y no tiene que hacer nada más y una mayor motivación al no ser permanente porque permite que entonces en los días que usted no está haciendo el ayuno pueda consumir los alimentos que más le gustan ojalá entre una alimentación balanceada acá tenemos entonces una revisión o unos estudios que se realizaron en Estados Unidos y ellos lo que dicen acá es comerse la fruta prohibida puede ser beneficioso entonces en este estudio que lo que nos dice es los beneficios de comportarlos mal en algunas ocasiones y que eso era algo planificado ellos lo que encontraron cuando estudiaban personas haciendo planes de alimentación era que cuando usted le programaban el plan de alimentación a esa persona una comida en la que ellos pudieran consumir lo que ellos quisieran se haría más fácil además que no veían el comerse de eso como un fracaso del plan que es una de las principales razones de abandono de los planes de alimentación cuando usted a una persona le pone un plan muy estricto y esa persona se come algo que no estaba dentro del plan ya van a ver eso como un fallo al plan de alimentación y eso hace que muchas de las personas ya lleguen a este efecto que se llama what the hell que es que se comen una cosa mala y ya dicen como ay no ya ya la embarré ya no me sirve para nada el plan entonces ya dejan de seguir el plan de alimentación entonces ellos lo que encontraron es que cuando tenemos esas ocasiones o cuando les planeamos dentro de la alimentación algunos días donde puedan comer libremente o les planeamos alguna comida que sea como un pecado para ellos hay una mejor autorregulación entonces el día que les ofrezcan otro postre ellos no van a aceptar porque saben que de pronto el fin de semana se van a poner comer el dulce que de verdad les gusta entonces tienen una mayor autorregulación tienen más motivación y hay un impacto positivo en la experiencia o sea que hace que el estar a dieta no sea tan traumático que no sea como tanto tiempo estar en restricción sino que sea algo que sea como más llevadero con la vida de la persona entonces eso nos puede ayudar a eso a mayor adherencia a los planes que inhiben repetidamente cosas que nos gustan ¿cierto? cuando usted todo el tiempo quiere comerse una chocolatina pero nunca se la puede comer porque usted está en un plan de un mes donde tiene que rebajar no sé cuántos kilos pues usted ese mes va a estar súper súper ansioso ¿cierto? por comerse esa chocolatina y el día que se la come pues se va a comer la jumbo edición limitada entonces para evitar esas cosas es mejor tratar de planear como que estén dentro de la programación esos pequeños como lapsos de portarse mal para que la persona tenga una mejor adherencia del plan entonces comer o no comer ¿qué ganamos con no comer? al parecer muchas cosas no solamente bajar de peso ¿cierto? sino que cuando no comemos alimentos le damos la oportunidad al cuerpo de que haga otras cosas no todas las que están acá están aún pues como estudiadas a profundidad como para decir que son reales pero en muchas se están haciendo investigaciones no solamente en animales sino en humanos también y se han visto muchas mejorías entonces se ha visto que cuando no comemos por un largo periodo de tiempo por ejemplo aumenta la fagocitosis y es una forma en que el cuerpo va a reciclar todos esos desperdicios que se están produciendo ¿cierto? y así vamos no solamente a limpiar nuestro cuerpo de esos desperdicios y esos desechos sino que vamos a hacer que nuestras células sean mucho más sábanas se ha visto por ejemplo que a nivel de cáncer el efecto que tiene el ayuno sobre la quimioterapia y la radioterapia es muy bueno que cuando una persona por ejemplo tiene un tratamiento de quimio y hace ayuno antes y después de la quimio tiene una mejor recuperación después de esas sesiones y que tiene menos molestias gastrointestinales o sea tiene menos síntomas asociados con esos tratamientos que son tan tóxicos porque en los momentos en que estamos ayuno en ayuno el cuerpo prioriza la salud ¿cierto? o sea el cuerpo lo que hace es tratar de priorizar y no deja que haya muerte celular entonces lo que hace en tratamientos como la quimioterapia es cuidar las células que están sanas porque estamos en un periodo pues como de estrés entonces algunas de esas han sido más estudiadas que otras vamos a ver dentro de las que revisamos pues cuáles han mostrado algún efecto positivo entonces ayuno intermitente y cáncer en este estudio evaluaron estos tres tipos de intervenciones la primera es 16-8 días por medio o sea que día por medio las personas que estaban en ese tratamiento consumían comida solamente 8 horas al día y al día siguiente consumían comida normal y así sucesivamente día por medio 48 horas a la semana o sea dos veces a la semana no tenían consumo de alimentos o sea que hacían un ayuno completo y cinco veces a la semana hacían consumo normal de la alimentación al libido en este tipo de intervención generalmente se busca que no sean dos días consecutivos ¿cierto? que no sean 48 horas de ayuno seguidas sino que sean 24 horas o sea un día de ayuno en la semana por ejemplo un miércoles y que al sábado o al viernes haga el otro día o sea que no sean consecutivos y también se estudió el week off que es dos semanas en las que hacían tres veces a la semana ayuno completo por dos semanas hacían eso y a las dos semanas siguientes no hacían ningún tipo pues como de restricción entonces ya encontraron con estas intervenciones en diferentes tipos de cáncer que mejoraba el efecto de los tratamientos lo que les decía ahorita la radioterapia y la quimioterapia tienen más efectos sobre el tratamiento pues como de esas células cancerígenas cuando estamos en un periodo de ayuno reducción de los efectos secundarios especialmente los gastrointestinales al parecer las células gastrointestinales las del intestino delgado que sufren tanto con la quimioterapia se recuperan mucho más rápido se regeneran mucho más rápido y eso evita síntomas como náuseas que son muy comunes en este tipo de pacientes y lo que les decía ahorita la protección de las células sanas entonces se recuperaba mucho más fácil esa persona y fuera de eso tenía en algunos tipos de cáncer se mostraba que empezaba a disminuir el tamaño del tumor ¿qué concluyen ellos? que la combinación de ayuno intermitente con agentes citotóxicos o sea tratamientos pues como para el cáncer es segura y puede ser bien tolerada aunque hay que tener en cuenta una parte psicológica que es muy importante lo que yo les decía ahorita es que el ayuno es muy de la cabeza a nosotros toda la vida nos han dicho hay que comer hay que comer el desayuno es la comida más importante del día hay que comer cada tres horas y no se le va a caer el músculo entonces cuando toda la vida venimos escuchando eso y ahora nos dicen que no comamos pues obviamente ahora hay un choque y uno se siente ¿cierto? uno dice es que no yo me siento débil yo tengo pacientes que cuando empiezan me dicen no yo me siento como débil como que veo no sé qué y mentiras que es algo que es como más mental porque es que energía siempre tenemos o sea grasa tenemos todos aunque sea un poquito algunos hasta para regalar pero hay energía siempre va a haber ¿cierto? el cuerpo no va a dejar que si usted tiene ahí un depósito de energía que guardó para el momento en que no estaba comiendo pues a usted le dé algo sabiendo que ahí está el depósito entonces es un tema pues como que es muy interesante en el manejo del cáncer y que podríamos intentar sirve el fasting como una nueva herramienta para el control del peso entonces ustedes van a encontrar de todo ¿cierto? en internet que ya es yo no sé si eso es bueno o malo para nosotros como nutricionistas porque ya todo el mundo habla de nutrición entonces también están los nutricionistas que hablan cosas buenas ¿cierto? y desde la ciencia pero también están pues el resto que no entonces uno ahí encuentra de todo gente haciendo fasting pues o sea hasta yo no sé de dónde sacó grasa para bajar en 10 días de fasting porque está pues o sea empezó muy bien delgada entonces uno encuentra de todo en internet pero entonces hay que ver si los estudios muestran si eso si es tan bueno o no como lo están pintando en las redes sociales entonces vamos a revisar este cuadro este cuadro es súper interesante yo sé que se ve un poco galludo pero es es muy fácil de entender los voy a ir contando entonces acá que tengo resumido entonces acá tenemos cinco diferentes estudios los dos primeros son metanálisis donde estudiaron ayuno intermitente versus dieta hipocalórica continua o sea la dieta hipocalórica continua para de acá levanta la mano los que no son nutricionistas y yo creí que todos eran nutricionistas listo entonces entonces la dieta la dieta hipocalórica continua es hacer dieta o sea la dieta que usted le manda a la nutricionista que es bata de calorías es una dieta hipocalórica continua o sea es que usted está haciendo dieta todos los días durante todo el tiempo pues en el que usted le mandaron ese plan de alimentación entonces lo que nos van a comparar estos dos primeros estudios es si es mejor para bajar de peso hacer dieta todos los días o que usted haga ayuno algunos días de la semana en un mismo tiempo ¿cierto? en una misma cantidad de tiempo entonces que encontraron en este primer metanálisis este metanálisis del 2016 fue hecho pues o recolectó estudios tanto de personas en el normo peso como en sobre peso y obesidad se estuvieron en cuenta todas las poblaciones hombres y mujeres y lo que ellos encontraron fue que es igual o sea que es lo mismo que usted haga dieta todos los días ¿cierto? la que le manda a su nutricionista a que usted haga dieta unas veces al día o unas veces al día no a la semana o vaya cambiando semana a semana entonces eso es muy bueno ¿cierto? porque es muy bueno porque si a mí me dicen usted tiene alternativas o aguanta hambre todos los días o aguanta hambre tres veces a la semana o dos veces a la semana y el resto de los días come más tranquilamente ¿cierto? entonces de pronto a mucha gente que vive como muerta de hambre eso no le sonará y dirá no yo prefiero estar comiendo cada tres horas mis porcioncitas pero a otros eso les puede parecer mejor ¿cierto? como ay no o sea al menos esos dos días de la semana que son los días más ocupados que tengo uno piensa en qué comer y los otros días pues ya me enfoco en una alimentación más normal ¿cierto? entonces eso es algo que es bueno tienen el mismo efecto o sea que usted puede o hacer dieta todos los días o hacerla unas veces a la semana encontraron que los dos tenían una mejora en la prevención de enfermedades cardiovasculares una cosa muy importante es que cuando una persona que tiene sobrepeso u obesidad baja del 5 al 10% de su peso o sea tiene una pérdida entre 5 y 6 kilos por ejemplo una persona obesa ya simplemente por haber bajado ese peso sus indicadores cardiovasculares van a mejorar entonces si usted mejora o baja de peso pues este tipo de indicadores van a empezar a mejorar también la misma los dos con el tema de la glicemia del azúcar en ayunas y de la insulina en ayunas también en los dos hubo la misma mejora o sea los dos tuvieron una reducción en la cantidad de azúcar y de insulina que había cuando tenían en ayunas en ambos funcionó igual y la herencia fue la misma o sea que la gente se aguantó lo mismo estando a dieta todos los días que estando a dieta unas veces a la semana en este segundo estudio este estudio era para tenía en cuenta solamente estudios que fueran superiores a 6 meses en este otro estudio tuvieron en cuenta estudios que fueran de 3 meses hasta 12 meses o sea tenían un rango de tiempo mucho más amplio y ellos acá solamente evaluaron personas obesas solamente personas obesas que encontraron en ellos que en ambos también una reducción de peso similar ¿cierto? o sea las personas que hacían dieta hipocalórica continua versus los que hacían ayuno intermitente tenían una disminución de peso que era similar la reganancia de peso no es clara porque solamente dos de los cinco estudios que se incluyeron en el metaanálisis hicieron un seguimiento en uno de los estudios la persona al año había reganado todo el peso que había perdido durante el tratamiento y en el otro estudio a los tres meses no habían ganado todavía peso sin embargo pues era muy poquito tiempo entonces ellos dicen que no es claro pues si hay reganancia de peso no con los dos tipos de intervención vieron que disminuyó acá una cosa súper importante es que en esta población en uno de los estudios todos eran obesos y habían empezado con hipertensión al iniciar la intervención y cuando terminaron la intervención todos quedaron normotensos entonces es algo que es muy bueno o sea solamente bajaron como seis kilos pero la hipertensión arterial pues bajó en todos y también el tema de la herencia igual o sea los dos tanto los que hacen dieta todos los días como los que hacen ocasionalmente tuvieron la misma herencia o sea que es fácil de hacer si es capaz de hacer un plan una dieta normal o si es capaz de hacer un ayuno en este estudio lo que quisieron comparar era si yo hago dos veces a la semana sin consumir nada de alimentos versus dieta hipocalórica continua o sea versus hacer dieta todos los días que pasa y esto acá también fue con hombres obesos jóvenes y encontraron lo mismo en el peso disminuyeron la misma cantidad de peso la regalancia de peso fue igual en ambos grupos el perímetro de cintura en ambos disminuyó disminuyó la misma proporción en las enfermedades cardiovasculares hubo lo mismo no hubo cambios significativos como en los índices de glicemia en ayunas ni de insulina lo que encontraron es que en ambos grupos hubo un bajo consumo de fibra entonces hay que ponerle cuidado porque uno de los efectos secundarios de la intermitente se ha considerado que es el estreñimiento o que la gente se constipa y generalmente es porque cuando estamos tanto en un plan bajo en calorías como haciendo un ayuno o dejando de comer algunos días a la semana pues el consumo de fibra no alcanza a llegar a la recomendación entonces acá lo que se le recomendó era que mejoraran el consumo de fibra reportaron que tenían más hambre los que hacían los que hacían el tema del ayuno intermitente versus los que hacían dieta hipocalórica continua en los días del ayuno una cosa importante es que cuando estamos haciendo esos ayunos continuos por ejemplo usted hace 24 horas sin comer hoy y a los dos días hace otros 24 horas sin comer uno no se adapta al hambre o sea usted no es que ya a los dos días no le va al hambre porque ya está acostumbrado o no pero cuando son ayunos que son más prolongados o sea cuando son ayunos que son superiores a 72 horas si empieza a disminuirse mucho el indicador de hambre o sea a la gente ya no le da hambre porque el cuerpo está tan acostumbrado ya o se pasa tanto a utilizar la grasa como una fuente de energía que usted tiene disponible que se bloquea pues como esa sensación entonces cuando hacemos ayunos como 16-8 o cuando hacemos ayunos de 24 horas seguramente nos va a seguir dando hambre pero cuando hacemos ayunos más prolongados el hambre es algo que tiende a disminuir la herencia fue la misma y una cosa muy importante no hubo hiperfagia entonces los días que esas personas podían comer cierto hoy es lunes hoy no comí nada 24 horas mañana puedo comer ese día ellos podían comer lo que quisieran y comían y comían normal o sea cuando hicieron el recortatorio 24 horas dieron cuenta que no habían aumentado el consumo de alimentos sino que siguieron comiendo lo mismo que comían antes tengo pico y placa y ya he pagado muchas fotomultas entonces tengo la alarma ahí listo este estudio fue week on week off entonces acá que hicieron cogieron hombres y mujeres los pusieron a hacer una semana dos semanas perdón en las que hacían un plan con restricción de calorías eso se llama very low calorie diet o sea una dieta muy baja en calorías que es de 20 el 25% de su requerimiento o sea 600 calorías al día listo entonces les pusieron a hacer eso por dos semanas y luego dos semanas en las que comían lo que quisieran listo y eso lo compararon con una restricción calórica continua entonces que encontraron ahí primero mayor pérdida de peso en las personas que estaban haciendo el week on week off cierto entonces si yo hago si esas personas hicieron esa alimentación una restricción muy severa durante varias veces al día a la semana perdón y tenían dos semanas de descanso comparado con una dieta hipocalórica continua tuvieron una un consumo perdón una reducción de peso mucho más significativa que es importante tener en cuenta ahí que en estas personas no se evalúa por ejemplo cuál es la composición nutricional cierto o sea no se tiene en cuenta qué cantidad de proteínas se están comiendo qué cantidad de carbohidratos o cómo es su alimentación durante esos planes de alimentación entonces es algo que nosotros podríamos o es algo que puede ser interesante porque podría dar unos resultados pues como mucho más grandes cuando damos por ejemplo una dieta más alta en proteína podría dar una pérdida de peso mucho más significativa la reganancia de peso a ellos le hicieron seguimiento por un año y a las personas que hicieron el plan hipocalórico continuo tuvieron más reganancia que las personas que hicieron el ayuno intermitente no hubo pérdida de masa muscular perdón no hubo pérdida de masa grasa cierto tuvo más pérdida de masa grasa los que más bajaron que fueron los del ayuno y hubo muy poca pérdida de la masa libre de grasa y fue igual para ambos grupos entonces tanto los que hicieron en la dieta todos los días como los que hicieron en el ayuno intermitente tuvieron una pérdida de masa libre de grasa que no fue muy alta pero que fue igual para ambos eso es lo más importante de este estudio y es que ellos evaluaron el gasto energético en reposo que es uno de los principales problemas que tenemos nosotros como nutricionistas a la hora de manejar personas con sobrepeso u obesidad que pasa con una persona que empieza a hacer un plan de alimentación entonces hace el plan de alimentación o las personas que toda la vida han hecho dietas cierto hacen la dieta de la piña con el atún una semana entonces bajan mucho peso pierden mucha masa muscular porque generalmente son personas que no hacen actividad física y que va a pasar cuando vuelva a empezarse a comerse otra vez el arroz o la arepa o la papa entonces vuelve y sube entonces lo que conocemos como esas dietas yo-yo lo que hacen es que bajan mucho la masa muscular y además baja mucho el metabolismo o sea la tasa metabólica basal y en ese estudio lo que quería mirar era si cuando hacemos dieta hipocalórica continua que sabemos que una reducción de esa tasa metabólica basal es igual a cuando hacemos una dieta hipocalórica un ayuno intermitente y lo que encontraron es que fue mucho menor en las personas que hicieron ese tipo de ayuno o ese tipo de estrategia nutricional encontraron que la disminución de calorías fue solamente de 300 calorías y en el grupo que estaba haciendo la dieta todos los días encontraron que fue de 750 calorías o sea es muy significativo es mucho más alto entonces cuando no dejamos que el cuerpo se adapte a estar consumiendo poquitas calorías todo el tiempo podemos tener una ventaja adicional y es que hacemos que el cuerpo no baje su tasa metabólica basal que la termogénesis adaptativa no se dé sino que la persona siga gastando más calorías independiente de que por unos días se esté consumiendo menos cantidad de alimento y acá lo que tenemos es igual que este es un día así y un día no cierto un día así de ayuno y un día no de ayuno versus un consumo un consumo de alimentos al libidum este estudio fue realizado en personas con normo peso entonces que se encontró que una persona que no tenga un exceso de grasa generalmente la pérdida de peso va a ser mucho menos significativa especialmente va a depender directamente de cuántas calorías se está consumiendo en la alimentación entonces con el ayuno una cosa importante es que debemos tener en cuenta que también todo se resume a qué déficit de calorías tenemos cierto si usted se está comiendo más calorías de las que se gasta así se dan menos cantidad de tiempo pues igual sigue siendo un exceso de calorías entonces en esta población lo que encontraron era que cuando no tenemos mucha grasa adicional pues la pérdida de peso va a ser mucho menor y hay que hacer de pronto restricciones allí en las calorías porque ellos tenían pues como día por medio consumían lo que querían entonces también eso va a hacer que la restricción sea mucho más moderada encontraron que bajaron masa libre de grasa perdón masa grasa y que los que más bajaron masa grasa eran los que tenían porcentajes de grasa de pronto un poquito más alticos no hubo ningún cambio en la masa libre de grasa en este grupo esto era comparado con un control o sea el otro grupo no estaba haciendo nada estaba comiendo normal y el grupo de la intervención lo que estaba haciendo era un día hacía ayuno y el otro día pues seguía comiendo normal hubo efectos positivos sobre las enfermedades cardiovasculares o los indicadores no hubo ningún cambio en la glicemia o en los niveles de insulina que tenían ayunas reflejaron también como el tema de sensación de hambre los días que estaban haciendo ayuno decían que no se adaptaban pues como al hambre que les daba mucha hambre los días de ayuno pero que si sentían más satisfacción y eso es una segunda cosa que es muy importante el ayuno y es que ahorita por allí decían que después del día de ayuno uno va a comerse todo lo que encuentre va a comerse el doble yo tenía este teléfono este cosa todo lejos si me escuchaban los de atrás listo entonces hay estudios que ya están enfocados a eso a mirar si de verdad una persona cuando hace un día de ayuno al otro día está compensando y se está comiendo más de lo que es cierto simplemente porque el día anterior no comió nada y acá lo que encontraron es que las personas al estar comiendo más poquito o sea hay días en los que no están comiendo nada entonces eso hace que de pronto haya una reducción en su tamaño en el tamaño de su estómago cierto y eso hace que se llenen mucho más rápido entonces lo que ellos reportaban era que si les daba mucha hambre el día de ayuno pero cuando ya podían comer se llenaba mucho más rápido cierto entonces no eran capaces de comerse todo lo que tenían por ejemplo programado porque se llenaba mucho más rápido y eso es algo real o sea si usted intenta hacer ayuno por ejemplo el de 14 o el de 16 horas como uno mentalmente sabe que no comió cierto entonces uno queda si uno llega y se prepara así la comida o si existe un ayuno de 24 horas uno es como no así la super comida gigante porque llevo 24 horas sin comer pero a la hora de sentarse a comerse eso no es capaz de comérselo todo porque ya llega un disconfort abdominal porque se llena mucho más rápido entonces lo que ellos reportaron acá era que tenían una sensación de saciedad que era mucho más rápido tuvieron una buena adherencia del 98% pudieron lograr el plan y no hubo hiperfagia tampoco o sea que no compensaron la comida o los días que no comían no lo compensaron con los días que podían consumir alimentos como la mayoría de los que estamos acá somos de nutrición deportiva yo creo pues los nutricionistas pues obviamente tenemos que saber qué pasa con el ejercicio los que no son de nutrición deportiva pues igual espero que hagan ejercicio cualquier cosa pues espero que hagan que se muevan entonces qué pasa con el ayuno y el ejercicio que es un tema que es tan polémico hay un estudio entonces acá donde cogieron a unos hombres jóvenes con peso saludable también y les hicieron ellos no eran personas muy entrenadas o sea no son deportistas de alto rendimiento eran jóvenes universitarios y lo que hicieron fue coger a estos chicos y ponerles un plan de entrenamiento de fuerza que les pusieron un entrenador que les hacía la rutina de entrenamiento tres veces a la semana y hicieron acá una intervención nutricional que consistía la primera era alimentación en un tiempo restringido de la mitad del grupo consumía alimentos solamente cuatro horas al día cuatro veces a la semana o sea consumía hoy solamente alimentos en la tarde ¿cierto? cuatro horas de la tarde ese día no hacía ejercicio al otro día comía normal y hacía ejercicio al otro día lo mismo o sea restricción de 20 horas de alimentación entonces cuatro veces a la semana consumían solamente alimentos por cuatro horas y no tenían ninguna restricción o sea podían comerse en esas cuatro horas todo lo que quisieran listo el otro grupo era un grupo control que simplemente le estaban haciendo el plan de entrenamiento de fuerza pero su alimentación era su alimentación normal en ambos grupos lo que hicieron fue que llenaran unos diarios que le recogían cada tres semanas para mirar que se estaban comiendo y poder tener una idea de qué componente tenía cada alimentación o sea de qué tan parecido o qué tan diferente comían los chicos que estaban haciendo su alimentación ad libidum versus los que estaban haciendo el plan y estaban consumiendo solamente alimentos en esas cuatro horas del día ¿qué encontraron ellos? que hubo una reducción de 677 kilocalorías o sea los a la semana eso es a la semana entonces los que consumían alimentación solamente cuatro veces a la semana por cuatro horas en ellos hubo una reducción de calorías que fue algo que no fue adrede ¿cierto? o sea simplemente se disminuyó porque el tiempo de consumo de alimentos era tan cortico que no les daba pues como para consumir más encontraron que mejoró la fuerza y la resistencia en ambos grupos pero a sorpresa de todos mejoró más la fuerza en el grupo que estaba haciendo ayuno que en el grupo que estaba comiendo alimentos normal pero hubo más aumento de masa muscular en el grupo que estaba comiendo alimentos normal ahora ¿qué hay ahí de diferente? este consumo de proteína que cuando hacían la sumatoria de la semana y lo dían por día el consumo de proteína estaba siendo de un gramo solamente por kilogramo de peso en el grupo que estaba haciendo los días de ayuno y en los chicos que no estaban haciendo ningún tipo de ayuno era de 1.4 gramos y como sabemos para aquella aumento de masa muscular pues el consumo de proteína tiene que estar por encima del gasto entonces tiene que estar al menos por encima de 1.4 gramos por kilogramo de peso de proteína entonces no se sabe si esa falta de ganancia de masa muscular es por el ayuno o simplemente es por la distribución de nutrientes y si se le pone más proteína también hubiera tenido el aumento de masa muscular entonces esa interrogación quedó allí en este otro lo que estudian es el efecto que tiene hacer ejercicio en ayunas levantarse e irse a hacer ejercicio en el rendimiento y eso ya sí es en atletas entonces ellos lo que querían hacer una revisión para ver en un tema tan controversial si el ayuno era bueno para irme a hacer ejercicio y si tenía algún efecto sobre mi entrenamiento entonces ¿qué encontraron ellos? en ejercicio aeróbico superior a 60 minutos hay que comer porque si usted no come su resistencia va a ser mucho menor y no va a aguantar haciendo ejercicio entonces en los deportistas de resistencia superior a 60 minutos encontraron que tenía que o sea que mejoraba la resistencia que mejoraba su eso no es fuerza su performance rendimiento gracias su rendimiento cuando consumían alimentos ahora una cosa importante acá es que estas personas son personas que no están adaptadas al uso de grasa como energía para el ejercicio entonces en este momento que estamos hablando tanto de ayuno intermitente de dietas cetogénicas y de muchas otras estrategias nutricionales que antes veíamos pues como cosas que no se debían hacer hay estudios que muestran en personas que tienen alimentación cetogénica que para uno hacer ese cambio de vidas energéticas para que mi cuerpo se acostumbre hacer ejercicio de larga duración con grasa tengo que tener una adaptación de al menos 15 días como entre 2 y 15 días entonces ¿qué pasa con esta gente? que es que son personas que están acostumbradas a consumir alimentos y a consumir carbohidratos entonces si yo les quito los carbohidratos y los pongo a entrenar sin nada pues obviamente su rendimiento se va a ver afectado hay que mirar si es una persona que está adaptada para entrenar con grasa o sea por ejemplo una persona que hace dieta cetogénica y la ponemos a hacer esto y hay que mirar si en esa persona por ejemplo hay algún cambio o si su rendimiento va a seguir siendo el mismo entonces ahí siguen pues como algunos interrogantes que creo que dentro de poquito los estaremos resolviendo ¿qué se encontró? que ha aumentado la disponibilidad de ácidos grasos y de triglicéridos a nivel intramuscular y la utilización de esos ácidos grasos como energía para el ejercicio o sea que para personas que hagan actividad menor a 60 minutos sobre todo si es una persona que quiere disminuir porcentaje de grasa pues podría ser algo beneficioso y falta como más información en deportes aeróbicos e intermitentes porque no hay suficientes estudios que muestren qué pasa con ese tipo de entrenamiento cuando nos ponemos a hacer ejercicio y ayunas por ahí había un estudio de CrossFit donde mostraban que su rendimiento mejoraba cuando no consumían alimentos pero hay muchos otros que muestran que el consumo de carbohidratos antes de esos entrenamientos de alta intensidad pues prestan beneficios entonces falta como más estudios para saber si podemos hacer ejercicio y ayunas en ese tipo de entrenamientos o no y lo que se encontró era que con el tiempo se mejoraba la eficiencia y la utilización del combustible a partir de las grasas entonces el cuerpo se va adaptando si usted por mucho tiempo empieza a hacer ejercicio y ayunas su cuerpo se va adaptando y se va volviendo más eficiente utilizando las grasas como una fuente de energía para su ejercicio versus cuando usted empieza a hacer la actividad entonces si hay como unas enzimas que se van a ir mejorando un metabolismo que va a ir mejorando y que de pronto le va a permitir que usted pueda entrenar con mucho más facilidad en un estado de ayuno y que se va a ir mejorando y que se va a ir mejorando que se va a ir mejorando ahí quedó ahí quedó No sé qué le pasó. Ahí está conectado ya. ¿Qué está conectado? Bueno, no sé. Es que se está descargando. Pues ya va como a descargar, pero... Lo conectamos ahí. Ese se apagó. Sí, ese se apagó. Sí, sí. Lo prendemos. Ya, ya lo está prendido. Dame un segundito, ya. Hacemos la segunda parte. ¿Está en falla, sabe? ¿Está en falla? Sí. Yo no me he ido a falla. Y acá, no falla ahí, no. Sí, por favor. Listo. Ya vamos terminando. Con el tema de ayuno y atletas. Entonces, acá sí, lo que en esta revisión, lo que ellos querían ver era tener en cuanto a unas consideraciones teóricas, porque no hay muchos estudios sobre el ayuno intermitente y atletas de alto rendimiento, debido a que al ser una estrategia tan nueva y que puede tener implicaciones para el rendimiento deportivo, pues no hay muchos equipos que se presten como para hacerlo, ¿cierto? Entonces, ellos querían mirar si los beneficios que se han visto del ayuno intermitente para personas con sobrepeso, para personas con normopeso y obesidad, que no son deportistas de alto rendimiento, se pueden también llevar a los deportistas. Ellos entonces comparan acá el ayuno intermitente versus una restricción energética continua, en caso de que se pregunten quién necesita disminuir porcentaje de peso o disminuir peso en un deportista élite, pues hay muchos deportes que tienen, por ejemplo, categorías o que combaten por categorías de peso, como los deportes de combate. Entonces, esas personas, generalmente, antes de llegar a su competencia, pues tienen que tener un peso específico que muchas veces, especialmente cuando vienen de vacaciones o de periodos, pues donde paran su entrenamiento, la intensidad del entrenamiento, pues está por encima de su peso, ¿cierto? Por ejemplo, los boxeadores, los de karate o un fisicoculturista que trabaja como con su imagen, son personas que necesitan hacer restricciones en su alimentación para poder tener peso para competencias o para poder lograr mejorar alguna técnica en su ejercicio o para poder verse mejor para su competencia. Entonces, en ellos se han visto que hay deportistas que son juiciosos y que por varios meses, aproximadamente cinco meses antes, empiezan a hacer su plan de alimentación y empiezan a hacer restricciones mucho más pequeñas para que cuando llegue el momento de la competencia, pues puedan lograr lo que están alcanzando. Pero también hemos encontrado deportistas que no son tan juiciosos y que una semana antes tienen que bajar siete kilos o diez kilos, siete kilos. Entonces, obviamente, pues uno en una semana no baja siete kilos de grasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Acudir a estrategias como la deshidratación y cosas que van a bajar su rendimiento, van a hacer que su estado de hidratación sea malo y que la cantidad de glucógeno que tienen, pues no sea adecuada. Entonces, en ese tipo de deportistas, cuando se tiene que recurrir a estrategias de restricción calórica, ¿qué se ha encontrado? Que al ser el deportista una persona que tiene más cantidad de masa muscular, generalmente tiene más pérdida de masa muscular con las estrategias de pérdida de peso. Entonces, nosotros hablamos de que una persona del común, cuando hace un plan de restricción de calorías o una dieta, pierde entre 75% aproximadamente es grasa, de lo que pierde, y aproximadamente 25% adicional es de músculo, ¿cierto? De masa muscular. Sin embargo, en estas personas, sobre todo porque son un poco más delgadas, tienen porcentajes de grasa más bajos, se ha encontrado que la pérdida de masa muscular dentro del peso que están perdiendo puede llegar a ser de 40 al 50%. Entonces, lo que ellos quieren hacer es mirar si con un ayuno intermitente se puede mitigar esa pérdida y si puede tener algunos beneficios adicionales. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que cuando comparan ayuno intermitente versus restricción calórica continua, es igual la pérdida de masa grasa, la pérdida de grasa visceral y la disminución de la circunferencia de cintura. Entonces, es lo que encontraron que era igual para ellos. Pero, ¿qué encontraron diferente? Que hay más preservación de masa libre de grasa cuando se hace algún tipo de estrategia intermitente. O sea, cuando usted permite que ese deportista no esté veta todo el tiempo, sino que haga unos periodos donde pare y consuma alimentos, generalmente la masa muscular se va a conservar más. Encontraron que hay mayor adherencia y autocontrol, por lo que veíamos ahorita, que eso va a permitir que si yo puedo estar consumiendo alimentos ocasionalmente que me gusten, pues yo voy a poder hacer el plan sin tanto sufrimiento. Encontraron menor termogénesis adaptativa y disminución del gasto energético en reposo, que eso es muy importante para evitar la reganancia de peso cuando paren de hacer el plan o la intervención nutricional. Y encontraron además una cosa súper importante y es que los días que los dejaban consumir alimentos, acá por ejemplo en ese estudio lo que hicieron era que los días que estaban haciendo el ayuno, la dieta era muy baja en carbohidratos y era una dieta posipocalórica y los días que no estaban haciendo el ayuno les daban unas dietas altas en carbohidratos y esas dietas altas en carbohidratos durante esos días permitieron que la síntesis de glucógeno, el rendimiento de fuerza y el tiempo de recuperación fueran mucho mejor. Entonces esa puede ser una muy buena estrategia cuando estamos trabajando con deportistas y así podemos coordinar que su entrenamiento que sea más intenso, si estamos con un fondista, el entrenamiento que sea más intenso lo podamos llevar esos días que tienen más consumo de alimentos como lo hacemos normalmente con una programación de cargas de carbohidratos, entonces que los días que esté con entrenamientos más intensos les podamos dar más alimentación y más carbohidratos y que los días que tengan entrenamientos más suaves hagan la etapa de restricción y así se logre que su rendimiento se mantenga, que se puedan adaptar mucho más fácil al plan y además tener ese otro beneficio que es muy importante y es evitar que su tasa metálica basal disminuya para que no tenga aumento o ganancia de peso después de que termine la intervención. ¿Cuáles son los efectos secundarios del ayuno intermitente? Entonces fue, pues primero hambre, ¿cierto? Como les dije, a uno el hambre, a menos que usted haga varios días de ayuno, el hambre no se le va a quitar de un día para otro, entonces obviamente le va a dar hambre. Una cosa súper importante con el hambre es que el hambre es por olas, ¿listo? No es que si usted hace 24 horas de ayuno va a tener 24 horas de hambre, no. O sea, a usted le da hambre en olas y esas olas son a la hora que usted está acostumbrado a comer. Si, por ejemplo, usted desayunaba a las 7 de la mañana y hoy está haciendo un ayuno en la mañana y no está comiendo en la mañana, a las 7 le va a dar mucha hambre. Si usted es capaz de pasar esa ola de hambre a los 5 minutos ya no va a sentir nada hasta la próxima comida, a las 10 de la mañana se comía una media mañana, ahí igual me le da hambre. Pero entonces la idea es saber cómo llevar esas olas de hambre. Hay una muy buena estrategia que se recomienda es consumir bebidas calientes. O sea, hay un té, una aromática, calma mucho como esa sensación de hambre y ayuda mucho a que sea más llevadero. La constipación, como veíamos en el estudio ahorita, es un tema de consumo de fibra. Ahí la idea sería que cuando esté consumiendo alimentos, los alimentos sean balanceados y tengan un buen aporte de fibra para poder ir al baño normalmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que va a haber menos desechos. Si usted no está comiendo igual, usted no puede esperar ir al baño tres veces al día si usted no está comiendo. ¿Cierto? O sea, ¿qué va a ir a botar usted? Entonces, también hay que tener en cuenta que la cantidad de desechos no va a ser igual. La compensación, como vimos en la mayoría de los estudios, muestran que no hay compensación. Sin embargo, uno tiene pacientes, ¿cierto? Entonces, hay gente. Entonces, ahí uno trata, pues, como decirles, como, tranquilo, o sea, coma normal, no compense, porque uno psicológicamente ya dice, como, no, vengo con un hambre horrible, no comí 24 horas. El cuerpo no le está diciendo eso, pero la cabeza sí. Entonces, el tema de la compensación es mucho de manejo, pues, como de, desde la parte psicológica. Los que son nutricionistas saben que nosotros tenemos como un componente psicológico ahí muy importante. O sea, la gente, es muy importante escucharla. En una consulta uno tiene que ser psicólogo, entrenador, nutricionista, de todo, porque tienen demasiadas dudas de muchas cosas y entrar bien desde esa parte, desde el manejo de la cabeza, es muy importante a la hora de empezar una intervención de ayuno con las personas. El dolor de cabeza puede ser muy común y puede deberse a la deshidratación o puede deberse a que en los días de ayuno estamos consumiendo menos cantidad de sodio. En muchas personas, consumir un poquito más de sodio en las comidas que hagan puede mejorar ese síntoma. El mal humor, especialmente en las mujeres, ¿cierto? Entonces, ahí, mija, pues, ya está haciendo ayuno, relájese, respire, haga yoga, porque hay nada más que hacer, ¿cierto? Listo. Con hipoglicemias hay que tener cuidado en actividades de alta intensidad. Generalmente, los ayunos, se recomienda que si usted está haciendo un ayuno ese día no haga ejercicio o haga un ejercicio que sea de muy baja intensidad o si usted está haciendo ayuno todos los días de la semana porque es por tiempo restringido, que el ejercicio lo haga en el momento en el que va a comer, ¿cierto? O sea, o en el momento en el que ya está en la ventana donde está consumiendo alimentos. Sobre todo si es una actividad, pues, de alta intensidad. Si es una actividad de baja intensidad, no va a haber mucho problema. Y en muchas personas se puede presentar frío y eso es un tema, pues, como de falta de calorías, ¿cierto? Si no estamos comiendo, pues, obviamente, ustedes saben que la digestión de los alimentos gasta demasiada energía y eso también genera, pues, como calor corporal. Entonces, ahí esa parte sería normal. Tendría que haber, pues, como una adaptación. Llevarse saquitos para la oficina para aguantar ahí más. ¿En quién no se recomienda? En mujeres en gestación y en lactancia no se recomienda que se haga ayuno intermitente, especialmente si son completos, ¿cierto? Si una mujer pasa dos horas sin comer, pues, no le va a pasar nada. Pero no va a ser 24 horas de ayuno porque obviamente está en una etapa de la vida donde está gastando demasiada energía y donde la composición de su alimentación va a influir directamente sobre el bebé o sobre la alimentación del bebé. Entonces, en embarazo y en lactancia no se recomienda hacer ayuno. En niños tampoco porque están en etapa de crecimiento. Entonces, usted no está limitando unos alimentos, se está limitando todos los alimentos. Entonces, tampoco se recomienda hacer ayuno o hacer que los niños hagan ayuno. En personas que estén bajas de peso, pues, o sea, si usted está en los huesos, ¿cierto? ¿Usted para qué va a hacer ayuno? No. O si va a hacer ayuno por las ventajas metálicas que tiene, pues, entonces, los otros días le toca comer, o sea, bastantico, ¿cierto? Porque si no, pues, obviamente, se va a desnutrir. Y en trastornos de alimentación, como la anorexia, porque obviamente, pues, ahí lo que le estamos dando es más oportunidad para que se genere año. Entonces, ahí no se recomendaría. ¿En quién se puede hacer? Pero hay que tener una supervisión médica. En diabetes tipo 2 y en personas que consuman hipoglucemientes, por las mismas dos razones. Porque si está tomando, por ejemplo, metformina, no puede seguirse tomando la misma cantidad de metformina si no va a comer, ¿cierto? Porque si eso le va a bajar el azúcar y usted no tiene azúcar, pues, obviamente le va a dar una hipoglucemia. Entonces, ahí hay que tener cuidado con este tipo de personas. Y ellas con su médico pueden planear, es bajar la cantidad durante los días que se tienen ayuno, pero eso tiene que ser, pues, bajo supervisión. Y en las personas que tengan, una cantidad de ácido úrico alto. Tampoco se recomienda el tema del ayuno porque puede aumentar los niveles en sangre de, pues, como esta sustancia. Entonces, puede dormir peligroso. Para terminar, entonces, ¿qué concluimos? Que el ayuno intermitente es una estrategia alternativa valida para disminuir peso y puede ayudar a mejorar indicadores cardiovasculares, ¿cierto? No hay que tenerle miedo. O sea, las cosas que salen nuevas, como la dieta cetogénica, o todo ese tipo de cosas, en lugar de estar peleando contra eso y decir, a mí no me parece, es que yo en la universidad no vi que las cosas eran así. En vez de uno tener una posición como en contra, lo que tenemos que mirar es estudiar, ver si es saludable, ¿cierto? Si no le hace daño a nadie y ver si no sirve, ¿cierto? Entre más herramientas nosotros tengamos para manejar a diferentes personas, mejor. No todo el mundo va a querer comer igual. Entonces, entre más formas tengamos de intervenir a diferentes personas, va a ser muchísimo mejor y vamos a tener mejores resultados. Puede ser una herramienta útil para las personas que prefieren una reducción de calorías más simples, ¿cierto? Si hay personas, si usted le dice, no coma tres veces a la semana y los otros días coma hace lo que quiera, pues, o sea, de pronto eso a mucha gente le va a sonar. Entonces, a ese tipo de personas les podemos recomendar esto. Puede ser un tratamiento, una forma ecológica para mejorar la salud de la población en algunos tipos de condiciones específicas, como el cáncer, ya hay muchos beneficios. En la hipertensión también puede tener beneficios. En la diabetes también tiene beneficios. De hecho, ya se considera que la diabetes tipo 2 no es una enfermedad crónica y que se puede revertir. Entonces, hay que poner cuidado a lo que sale de esto para ver nosotros cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. Y una mayor flexibilidad es fundamental para mejorar la adherencia a los planes y el mantenimiento a largo plazo. Dos cosas fundamentales para los nutricionistas es que la gente haga el plan, o sea, que tenga adherencia y que se mantenga, ¿cierto? Si usted esas dos cosas no las logra o esa estrategia no fue adecuada para esa persona. Entonces, no podemos hacer planes que para nosotros son muy buenos y muy lindos si la persona no lo hace. O sea, si ella no es capaz de hacerlo porque no le gusta por la razón que sea, pues, en realidad, ese no era el plan para ella. Entonces, hay que tratar de buscar momentos, de buscar herramientas que nos permitan que la gente pueda seguir viviendo su vida, pueda seguir siendo feliz, pero que además también consiga resultados. Pues, tampoco es que puedan comer lo que quieran, ¿cierto? Porque no le llega el paciente que dice, yo no quiero dejar de comer como estoy comiendo, pero quiero adelgazar. Pues, mira, hágase la lipo. Entonces, ¿cierto? Porque tampoco, pues. Pero si de pronto ser un poquito más flexibles, dejar que ocasionalmente se coman un dulce, se coman un helado, va a permitir que esa persona tenga, como mucha más tranquilidad en la semana y que diga, listo, no, yo en semana no me como un dulce, pero ya sé que el fin de semana hoy me como una copa en crepes. Pues, o sea, eso va a permitir que la gente de pronto vea las cosas mucho más fácil. Entonces, esas eran como las conclusiones. ¿Qué falta por investigar aún? Una definición más clara para que los estudios que encontremos sean más homogéneos. Muestras más grandes en humanos, en animales hay muchos estudios, en humanos ya están saliendo estudios un poquito más grandes, en obesidad y en sobrepeso, pero de pronto que en deportes también salgan más cosas, o sea, como en otras áreas para ver el ayuno como lo podemos enfocar a diferentes poblaciones. El manejo de patologías, cómo se puede hacer en diferentes patologías y cómo se puede hacer la recomendación. Esta parte me parece súper importante, unir el ayuno intermitente con otras estrategias nutricionales como dietas hiperproteicas o como una dieta cetogénica. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿Qué vamos a encontrar con ese tipo de cosas? Y en actividad física y deportistas que ya se los había mencionado. Entonces, los que quieran empezar a hacer el ayuno, tome lista, ¿qué? Vea mamá. Ustedes saben que en casa de Herrero, yo la había puesto. Bueno, entonces, los que van a empezar, una adecuada hidratación es lo más importante, ¿cierto? Hay que hidratarse adecuadamente. Además, el agua también le ayuda a mitigar un poquito el tema del hambre, entonces, hay que hidratarse muy bien. El agua saborizada puede ser una buena opción a las personas que no les gusta el agua, pero agua saborizada es agua con unas goticas de limón o con una robaja de pepino, listo, no pues como un clite ni nada de esas cosas, sino echarle pues como alguna sustancia baja en calorías que le pueda dar un poco de sabor. Darle un mes de prueba porque al principio va a ser muy duro, entonces, dése un mes de prueba y mire a ver si le gusta o no, si no le gusta, normal, o sea, simplemente no es el plan para usted, ¿cierto? Pero mire a ver si le gusta o no. Romper el ayuno delicadamente es muy importante, entonces, yo sé que al principio sobre todo cuando uno empieza, o sea, cuando yo empecé, yo llegaba y me llevaba unos almuerzos, así una cosa impresionante y claro, después termina con un dolor de estómago horrible porque usted lleva un montón de tiempo sin comer y se siente y se come unas cosas gigantes por dar una distensión abdominal. Entonces, la idea de romper el ayuno con algo suave puede ser que si es el almuerzo, por ejemplo, se coma primero la ensalada y en los 10 minutos se coma el resto del almuerzo para que el cuerpo pues como que se vaya acostumbrando otra vez a que va a recibir alimentos. Aumentar el consumo de sodio puede ser una buena opción para evitar el tema de los dolores de cabeza y mantener una hidratación adecuada porque vamos a comer menos alimentos y por ende menos cantidad de sodio en el día. Manejar las olas de hambre, ya les dije, bebidas calientes son muy buenas para manejar ese tema. Tener en cuenta cuando tenga hambre que no va a ser todo el día que en un momentico se me pasa eso me ayuda psicológicamente también a pasarlo. Llevar una alimentación nutritiva listo, el hecho de que está haciendo fasting no quiere decir que no tenga que comer ensalada, que no tenga que comer aguacate, que no tenga que comer frutas, hay que comer también alimentos que me aporten por los nutrientes que mi cuerpo necesita. Eso es súper importante, mantente ocupado. Si usted está sentado en la casa no haga fasting un domingo, pues es que un domingo en la casa viendo televisión que pasan todos los dulces y todas las cosas, no. O sea, eso haga un día que usted mejor dicho no tenga tiempo ni para respirar porque ese día ni cuenta se va a dar de que no está comiendo y no le va a dar ni hambre. Entonces, manténgase ocupado los días que va a ser fasting, ese es súper bueno y coma, cuando coma olvídese que hizo ayuno, listo. Si va a comer por la noche y no haya comido en 24 horas, no se coma esa comida basado en que no comió en 24 horas, coma esa comida normal, como si hubiera comido todo el día. Entonces, hay que olvidar que hicimos ayuno para no entrar en una sobrecompensación después. Y para terminar, entonces, lo que funcione para ti, desde que no te haga daño y te haga feliz, ¿cierto? Si a usted le gusta el ayuno y le sirve, hágalo. Si esa no es su alimentación, pues haga una dieta normal. Entonces, lo que les digo, entre más herramientas tengamos, mejor. Siempre entre más tengamos, va a ser mejor. Y así terminamos. Gracias. Gracias. Gracias.